¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar cuál es la diferencia de audio de grabar una guitarra eléctrica con una muy buena interfaz de audio o con un conversor profesional más un channel strip. ¿Cómo andás? Y vamos a estar usando un channel strip de Manley que es el core que podés ver acá atrás. Vas a escuchar las diferencias de audio grabando primero con la ID14 y después con el channel strip donde vamos a usar o no el ecualizador y vamos a usar o no también la compresión. Así que esperamos que este vídeo te resulte muy útil. Antes de escuchar el audio no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo podés hacer dándole click a nuestro logo que te indica ahí la flecha roja. Así que ahora vamos a escuchar todos los ejemplos de audio en canal limpio y canal distorsionado con ambas versiones. Audio en TD14 o conversor profesional más Manley Core. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No dejes de comentarnos, decinos qué versión te gustó más. Te gustó más la ID14, te gustó más el conversor más el manlicor. Explicanos por qué preferís una versión o la otra. Te gustó más cuando estaba el compresor activo, cuando no estaba, cuando agregamos el ecualizador. Queremos escuchar tu opinión. Tampoco dejes de darnos un me gusta, si no te olvides de eso. Y te suscribís a nuestro canal de YouTube haciendo clic sobre nuestro logo que te indica la flecha de color rojo ahí en el rincón de pantalla. Sin mucho más que decirte, sin mucho más que decirte en este video, te recordamos, compartí todo nuestro material en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto en más videos. Chau, chau.